Informe RCR presenta Titulares de la mañana Con Pedro García Otero Tengan muy buenos días, 6, 20 minutos del 2 de noviembre de 2022 Día de los fieles y puntos Hoy es el día en el que, pues El que más y el que menos va y le lleva unas flores a sus seres queridos en los cementerios Algo que en Venezuela también es tan difícil, ¿no? Porque trata de ser un cementerio público Donde más de la mitad de las tumbas han sido saqueadas en los últimos años De locura, palera Por ejemplo, en algún momento se decía que más de la mitad de las tumbas Del cementerio General del Sur habían sido saqueadas O trátese de los cementerios privados Donde se han, como por ejemplo En el cementerio del Este se han robado Todas las placas de bronce Y nadie sabe, pues, a ciencia cierta Donde están sus muertos En cualquiera de los dos casos Pues es muy difícil ir a Rendirle honor A aquellos que Estuvieron entre nosotros Y ya no están En este 2 de noviembre, por supuesto La principal noticia del día O las dos principales noticias del día Que podríamos Poner en una balanza Y decir mitad y mitad La primera es la visita de Gustavo Petro A Miraflores El pleno reconocimiento De Nicolás Maduro Por parte del gobierno de Colombia Como un presidente de derechos Más que de hecho El trato Ceremonial, digamos Las formas Que dicen tanto De lo que está pasando En un país Pues Le conceden a Maduro El pleno reconocimiento Por parte De Gustavo Petro Quizá Cuando llega el momento Del apretón de manos En esa ceremonia Muy estudiada Desde el punto de vista De la comunicación La distancia Entre ambos mandatarios El cuadro de Bolívar En el medio Las banderas de ambos países Nicolás Maduro Con la bandera de Colombia Gustavo Petro Con la bandera de Venezuela Todo estaba muy pensado El apretón final de manos Relativamente distante Y el discurso De Justicia Que no sé si se dará El regreso De Venezuela A la comunidad Andina de Naciones Que Maduro Celebró Efusivamente Pero que uno tampoco sabe Si se dará O se quedará así Y finalmente El llamado de Petro A construir Una integración Que pase Por las empresas Más que por los gobiernos Dejar de un lado La retórica Aunque Petro Es un hombre Profundamente retórico Y oyéndolo ayer Sentía que estaba Como observando El primer Chávez El Chávez de 1999 El Chávez de 2000 Que tenía una respuesta Para resolver Todos los problemas De la humanidad Así no fue Esperemos que Colombia No corra la misma suerte Pero vamos ya De una vez Con las noticias Estos son los 11 puntos De la declaración conjunta Firmada por Maduro y Petro Tras el encuentro Sostenido este martes 1 de noviembre En el Palacio de Miraflores Nicolás Maduro Y el mandatario colombiano Gustavo Petro Suscribieron Una declaración conjunta Que establece 11 puntos Manifestaron su alta complacencia Y satisfacción Por la misión histórica Y por la feliz responsabilidad Que les confiere La providencia Para la reanudación De las relaciones binacionales Entre los pueblos hermanos De Venezuela y Colombia Valoraron las acciones Que muestran La voluntad política Emprendida por los altos Gobiernos nacionales De Colombia y Venezuela Para avanzar con firmeza Y decisión Hacia la unión y paz De nuestros países Como lo hicieran Nuestros libertadores En una misma gesta Patriótica emancipadora Aseguraron la cooperación Operacional A lo largo de la frontera Común Para el trabajo Coordinado en la lucha Contra el delito Transnacional Que pone en riesgo La seguridad fronteriza De ambas naciones Y esto dijo Petro Sobre ese tema Que también me llamó La atención En el momento De su discurso Que iban a comenzar A compartir Información de inteligencia En la frontera Entre Colombia y Venezuela Para combatir El narcotráfico ¿Cómo pueda caer eso? En ciertos estamentos De ambos países Pues es algo Que está por verse Concertaron el impulso Y la resolución De los nuevos críticos En materia de transporte Terrestre, aéreo, fluvial Y marítimo También llamó Por cierto En ese tema de las drogas Que fue importante Llamó Petro A una reunión De presidentes suramericanos Y habló De que la guerra Contra las drogas Era una batalla perdida Después de 50 años Etcétera Bueno, ese discurso Él lo ha tenido En Colombia también ¿No? En materia de energía Y minas Se acordó establecer Mesas de trabajo Entre ambas partes Para explorar Y establecer Nuevos esquemas De complementaridad En ambas partes Convinieron en crear Y activar Mecanismos conjuntos De seguridad fronteriza Para la protección De la frontera Y de las personas Que circularán por ella Destacaron que trabajarán Por lograr un activo Intercambio En los sectores Agroindustrial Agropecuario Agricola Y petroquímico Acordaron reactivar Los espacios De concertación Y diálogo Político Y nacional Además del establecimiento De un nuevo mapa De cooperación Basado en los principios De hermandad Solidaridad Y complementariedad Que hagan más efectivo El relacionamiento De Colombia Y Venezuela Convinieron en designar Los funcionarios consulares De sus respectivos países Con el fin de garantizar Los derechos civiles De los connacionales Venezuela y Colombia Y esto es importantísimo Es importantísimo Hay un montón De colombianos En Venezuela Y un montón De venezolanos En Colombia Con documentos A medio terminar Con documentos Sin hacer como consecuencia De estos 3-4 años De ruptura Total de relaciones El presidente Gustavo Petro Augura el mayor De los éxitos En la reanudación De la mesa de diálogo Entre el gobierno De la República Bolivariana De Venezuela Y la oposición Venezolana Para lo cual Estamos a su disposición Asimismo El presidente Nicolás Maduro Eleva sus votos Para que se logre El objetivo Central De la paz En Colombia El New York Times Trae un artículo Donde dice Gustavo Petro En Caracas Que dice Gustavo Petro En Caracas Comienza una nueva era En las relaciones Entre Colombia Y Venezuela Hay unas declaraciones De Phil Gonson Del Centro De Crisis Internacional Que dice Que la visita Es un premio Para Maduro Mi temor Es que Maduro Saque más provecho De esto Que Petro Porque claro Para Maduro Esto representa Una legitimación A lo grande Con su principal vecino Su principal socio Comercial Etcétera Y como en política No hay casualidades A mí me Me cuesta mucho No pensar Que la fecha Elegida El primero Noviembre Un día después De la victoria De O dos días Después de la victoria De Lula En Brasil Pues también Tiene mucho Que ver con esto En un momento En el que el mapa De Sudamérica Se tiña De gobierno De izquierda Pues Petro Se siente más Respaldado Para hacer Este tipo De movimientos Nicolás Maduro Recibió al presidente Gustavo Petro En el Palacio Miraflores Esto lo dice Monitoreamos Fue recibido Por Delcy Rodríguez Vicepresidenta Chavista Y se monitoreamos En compañía Del canciller Carlos Farías A partir de Partido de Colombia Petro declaró Que en la reunión Con Maduro Hablarían En una agenda Abierta Que incluye temas Como la integración Comercial de Venezuela Y Colombia Y la dignificación De las migraciones Tanto de colombianos En Venezuela Como de venezolanas En Colombia Es la primera reunión Que hay entre presidentes Vecinos Desde hace muchos años Seis años de vacío político En la relación Entre dos vecinos Colombia y Venezuela Es mucho de lo que hay Que hablar después De tanto tiempo Yo hace una década Que no viajo a Venezuela Dijo Recordar cuando vino En 2016 Y se paró En un supermercado Y dijo ¿Dónde está la escasez? Con una hilera De un solo refresco De un lado Y una hilera De una sola Aceite de otro Y Petro se preguntó En aquel momento Dónde estaba la escasez Recibió Más de 5.000 Respuestas Por Twitter Por supuesto De todo menos bonito Le dijeron Petro se dio un postín Para bajarse del avión Y dejó a el cielo Vina calándose El chaparrón Esto es Chismorreo De la patilla Apenas al llegar Al llegar al país A bordo De la fuerza De la colombia El mandatario colombiano Le pegó El primer desplante Al chavismo Haciendo esperar A la del cielo Y una funcionaria Que fue a recibirlo Al aeropuerto De Maiketía Tapada con la lluvia Y con cara De que la espera No es lo suyo Fue el primer encuentro Entre Petro Y Rodríguez Son maleicencias De la patilla Pero bueno Uno se las lee Y tal Estados Unidos Pide a Petro Promover la democracia Y la rendición De cuentas En Venezuela Estados Unidos Pide este martes A Colombia Que promueva La democracia Y la rendición De cuentas En Venezuela Después de que El presidente colombiano Gustavo Petro Se reuniera Con Nicolás Maduro En Caracas Los venezolanos Merecen las mismas Oportunidades Que tienen los colombianos Y otros pueblos De la región Para elegir En forma democrática Sus líderes Reignos y comportados Del departamento De Estado En declaraciones AF Petro fue recibido Este martes Con honores En el palacio presidencial De Miraflores Donde mantuvo Su primera reunión Con Maduro Para abordar Diversos temas Que afectan A la recién Reestablecida relación Entre ambos países Y por eso Les hablaba De la puesta en escena O sea El recibimiento De Petro Fue el recibimiento De un jefe de Estado En una visita oficial Y eso En diplomacia Tiene pues Su significado Dicha fuente Recordaba además Que el sistema Interamericano De derechos humanos Ha señalado repetidamente La reiterada represión Del régimen de Maduro Y ha pedido La liberación De los presos políticos De la independencia De los partidos Del respeto Del respeto De la libertad De expresión Y de otros Derechos humanos Precisamente El reingreso De Venezuela Al sistema Interamericano De derechos humanos Era uno de los asuntos Que Petro Quería abordar Con Maduro Según el gobierno Colombiano El portavoz De la cartera Exterior Es estadounidense Reiteró El compromiso De su país Para la restauración De la democracia Y del Estado De derecho En Venezuela Y reiteró Que el único camino Es la negociación Entre Maduro Y la oposición 6.30 minutos Hemos vuelto A TuneIn Hemos vuelto A RCR.tv Así que Todos los que están En esas plataformas De vuelta Sean bienvenidos A titulares De la mañana Por supuesto También los que están En Youtube En las restantes plataformas Que si habían Seguido funcionando Los que están En Youtube Pero se quiera Mudar a estas plataformas Porque les funcionan Mejor Porque les sirven Más Por la razón Que sea Pues saben Que ya la tienen A su disposición Y los que se estén Enterando Y tengan amigos Que no se han enterado Díganle a sus amigos Que RCR Ya está nuevamente En TuneIn En RCR.tv Y en las demás plataformas Que se nos cayeron En estos días Por razones ajenas A nuestra voluntad 6.31 minutos Esto es titulares De la mañana Por supuesto RCR 750 Que volveremos A ese día Cuando vuelva La democracia A Venezuela Jaime Nestares En la dirección De la estación Julio Pinto En los controles Quienes habla Pedro García Hasta las 6.15 de la mañana Yo me debatía Si habría Con el tema De la Corte Penal Internacional O habría Con el tema De la visita De Petro A Venezuela Y es como esa Distinción Que uno siempre hace En el periodismo Entre lo urgente Y lo importante Bueno Lo urgente Es la visita De Petro A Venezuela Digo Lo urgente En el sentido De emergencia La noticia Lo que es De último minuto Pero lo importante Probablemente Sea La declaración Del fiscal Karim Kahn Que habla De la continuación De las investigaciones Contra la República Bolivariana De Venezuela Y sus funcionarios Por presuntas Violaciones Masivas De los derechos Humanos Y así Monitoreamos Nos trae la nota Que dice Que el fiscal De la CPI Reveló Que 78% De las investigaciones Por derechos De Tarek William Saab Por violación De derechos Humanos No avanzan Y aquí Antes de que me abra Esta página Que no sé por qué No me abre Si hace dos minutos Me abría Está el kit De la cuestión En la página 36 De este largo Informe De 62 páginas A partir de la página 35 En realidad Que son como Las razones Para decidir Cuando uno va A una sentencia Al que se vota Por ejemplo Dice Razones para decidir Ahí es donde uno Tiene que enfocar La mirada Porque Normalmente Está en las noticias Bueno Aquí están A partir de la página 35 Donde se llama La cosa Análisis La parte que se llama Análisis Y este párrafo Que está en el punto 98 Para mí es fundamental Teniendo la cámara Que decidir Evaluar La autenticidad De los procedimientos Domésticos La acusación Respetuosamente Remite Que los procedimientos Afirma Que los procedimientos No satisfacen El criterio De autenticidad En los artículos 17 Númeral 2 A y C La calificación legal De los hechos Mayormente falla En reflejar La gravedad De la conducta En cuestión Y las medidas Investigativas Tomadas Son inadecuadas Para establecer Los hechos Y la responsabilidad Criminal Por los crímenes Valga la redundancia Más allá Han habido Retrasos Injustificados En los procedimientos Aún más La información Disponible Al momento De este informe Sugiere Que a pesar De las medidas Más recientes De reforma Adoptadas Por el gobierno De Venezuela Aparentan Ser limitadas En foco Y no Atienden Las consideraciones Relacionadas Con la autenticidad De los procedimientos Mostrados Más abajo Es decir Que no están Haciendo nada Honesto O de corazón Para Superar Esta situación Y así Lo dice La nota De monitoreamos Que ya abrió 78% De las investigaciones De Tarek Williams Por violación De derechos humanos No avanzan Reveló La CPI El fiscal De la Corte Penal Internacional Karim Kahn Presentó Este martes 1 de noviembre De la sala Cuestiones preliminares 1 de la Haya Una petición De autorización Para que su oficina Reanude La investigación Por crímenes De lesa humanidad En Venezuela En el documento El fiscal Kahn Detalla el análisis Realizado De la información Presentada Por el régimen De Nicolás Maduro Sobre 893 casos De presuntos crímenes De lesa humanidad Denunciados Y concluye Que en el 78,39% De las investigaciones Por ciento De las investigaciones Abiertas Por el fiscal Chavista Tarek Williams Saab No ha habido Progreso La fiscalía Concluyó Que 700 De las investigaciones Denunciadas No avanzan La mera apertura De una investigación Y la adopción Y o la adopción De medidas de investigación Muy limitadas Durante un periodo Prolongado No equivale A una investigación En curso Sostuvo el fiscal Kahn También precisó Que de los 893 casos En el 85,55% Ni siquiera Se identifica Un sospechoso Y si lo está En la gran mayoría De sus rangos O cargos Dentro de la jerarquía O cadena de mando No se proporciona Es decir Hablando en plata No hay ninguna Voluntad De resolver esto No hay ninguna Voluntad De avanzar Hacia un estado De derecho Y esto es lo que Dice el fiscal Kahn Cuando se identifican Los sospechosos Que están siendo Investigados O más raramente Procesados Internamente Son perpetradores Físicos Directos Que parecen ser Exclusivamente De bajo rango Miembros de las fuerzas De seguridad del estado Al parecer Las autoridades Venezolanas No han investigado Personas en posiciones Medias o altas De autoridades En el aparato Del estado Que puedan también Incurrir en responsabilidad Penal por la comisión De los delitos Ya sea directa O indirectamente Incluso como superior Cuestionó el fiscal Kahn También detalló Que 10,53% De los casos Han sido sobreseídos Sin investigación Y 67,86% De los casos Se encuentran apenas En etapa de instrucción Preliminar A pesar de que Los crímenes Ocurrieron más de 5 años Hace más de 5 años En 2017 Documentación Entregada por Venezuela Karim Kahn También detalló Que de los 893 Casos denunciados Solo de los 165 casos 29,68% Del total El régimen de Maduro Presentó alguna Información básica En forma de resumen En relación con la existencia De procesos internos Relevantes El régimen de Maduro Solo aportó copias De actas judiciales De 177 De esos casos 19,8% Del total En el 70% De los casos Las autoridades chavistas No presentaron No presentaron Información Para fundamentar Su solicitud De diferir La investigación De la Corte Penal Internacional Igualmente Kahn Reveló Que solo 77,61% De los casos Que la justicia Chavista Dice estar Investigando Se relacionan Con delitos Identificados Por la Fiscalía De la CPI Entre ellos 12 Son por tortura Solamente 12 Son por tortura Es decir De todos los delitos Que investiga La CPI Que son 893 Solo presentan Información Relacionada En 7,61% De los casos Es decir En 12 ¿No? Este es el cuento No Algo así Debe ser Pero lo cierto Es que Solo 7% De los casos Que solo En 7% De los casos Que presentó La CPI Hay presentación De información Por parte De Venezuela Los demás Son casos Para alcanzar Este 19% Este De casos Que no están Investigados En este momento Por la CPI Y bueno Esto ya es El mismo título Este es el mismo Titular Pero con Otro Portal De noticias ONG Celebraron Decisión Del fiscal De la CPI Sobre investigación En Venezuela El abogado Gonzalo Imión Vicepresidente De la ONG Foro Penal Dijo a EFE Que la solicitud Hecha por el fiscal De la Haya Que califica Como positiva Confirma Que en Venezuela No están dadas Las condiciones Para una investigación Objetiva Genuina E imparcial Sobre los posibles Crímenes De leso Humanidad Cometidos Es una buena Noticia Para las víctimas Porque las acerca Más al reconocimiento De la comisión De crímenes En su contra Y les permitirá Eventualmente Expresarse Entre la justicia Penal Internacional Donde hasta este momento Existen más posibilidades De encontrar justicia Que en Venezuela El director De la ONG Acceso a la justicia Lee Daniels También aplaude Esta decisión Que considera Según dijo A EFE Totalmente positiva Para las víctimas Y sus familiares Pues confirma Que la fiscalía De la CPI Debe seguir investigando Porque en Venezuela No hay sanción A los responsables Justamente a lo contrario De lo que dice El régimen Y cambiamos de tema Ya son las 6.46 No, 6.39 minutos Seis presos políticos De la DG SIM Se unen a la huelga De hambre En apoyo Al rehen estadounidense Gerald Lloyd Seis presos políticos De la dirección De contrainteligencia militar Se unieron a la huelga De hambre En apoyo Al rehen estadounidense Gerald Lloyd Así lo informó La defensora De los derechos humanos Tamara Suju Mediante su cuenta De Twitter Informan que 6 presos Políticos De la DG SIM Se han sumado Y a la huelga De hambre Para apoyar Al estadounidense Gerald Lloyd Kenmore Kenmore Quien después de días En huelga Está dedicado De salud Y no ha recibido Ninguna atención médica Suju reiteró Que continúan Las torturas psicológicas Y los malos tratos Contra Lloyd Kenmore Y los demás detenidos Peor aún Continúan Las torturas psicológicas Y los malos tratos Contra él Y los demás detenidos Los presos políticos Ese país no ha hecho Ningún esfuerzo Por investigar Los crímenes De lesa humanidad Cometidos Por ese país Como nada ha cambiado A nivel interno La investigación Del Tribunal Internacional Criminal O sea La Corte Penal Internacional Es esencial Hoy Cluny FDN De Docket Y Foro Penal Enviaron a la Fiscalía De la Corte Penal Internacional Un informe Con pruebas Relacionadas Por dos años Recopiladas Por dos años El informe Se centra en crímenes De lesa humanidad Como tortura Detención arbitraria Y violencia sexual Cometidos por agentes De la DGCIM La evidencia Se basa en entrevistas De primera mano Con decenas de víctimas Y describe el papel De 11 agentes De diversos rangos De la DGCIM En la comisión De estos crímenes De lesa humanidad Este informe Ayudará A la Fiscalía De la Corte Penal Internacional En su investigación La absoluta falta De acción Por parte del gobierno Venezolano Significa que se debe Avanzar En los esfuerzos Internacionales Para que los responsables Rindan cuentas Y se haga justicia Con las víctimas Dijo La Fundación Cluny Para la Justicia 6.42 minutos Terminado Con el tema De los derechos humanos Vamos por supuesto Con el tema Lluvias La situación Es crítica En Cata Por desbordamientos En Aragua Si está La carretera De Cata Las fuertes lluvias Registradas Este martes En el estado De Aragua Provocaron El desbordamiento Del río En el pueblo De Cata Municipio Cumare De la Costa De Oro Los habitantes Se mantienen En alerta En la zona Puesto que el agua Inundó La carretera Nacional Y deben cruzar Caminando Por la vía Negada Del cauce Del río Y en otras zonas En otras zonas El agua entró En las zonas Residenciales Si así ven ustedes Cómo está La situación En este hermoso Poblado De la Costa Aragüeña Yo no les voy a poner El video Porque eso está Rodando Muy mal No hay No hay Nuevo Pronóstico Del tiempo El pronóstico Del tiempo Es de ayer Vamos a ver Si lo podemos ver Si Twitter Nos da la oportunidad Si podemos Reproducirlo Yo no tuve Chance De descargarlo Porque Bueno Esto es el 31 de octubre Esto no me sirve No hay un reporte Del tiempo Del día De hoy Vamos a ver Temperaturas máximas Estimadas 2 de noviembre Precipitación Total Estimada Bueno No se ven Muchas precipitaciones Digamos Sobre todo En el área Del centro norte Costera Las precipitaciones Van a ser Relativamente pocas Como ha sucedido En los últimos días Pero La tierra ya está Pues como Bastante saturada Como decía En estos días El laboratorio De hidromecánica O hidrometeorología Ahora no sé De la Universidad Central De Venezuela Donde yo ahí no escampa Es en la inflación Que se dispara A más de 300% En Venezuela La inflación La inflación está Volviendo a rugir En Venezuela Amenazando con Sucavar la frágil Recuperación económica Orquestada por el presidente Nicolás Maduro Y revivar una ola Migratoria Que acaba de comenzar A disminuir Los precios Se han disparado Con una tasa anual De 359% En los últimos tres meses Según un índice Compilado por Bloomberg Si bien Eso está muy por debajo De los máximos Hiperinflacionarios Más salvajes De los últimos años El índice registró Alrededor de 300.000% En 2019 Ha aumentado notablemente Desde principios De este año El aumento De los precios Revela un importante Cambio de política Por parte de Maduro Después de años De controlar el gasto Y reducir un déficit Presupuestario inflado El gobierno Está aflojando Los hilos De la cartera Nuevamente Desembolsando Dinero efectivo Para todo Desde bonos De vacaciones Hasta dadivas Para los legales Al partido socialista Refiere la agencia De noticias Todo ese efectivo Adicional en la economía Está alimentando La disminución Del valor del bolívar Frente al dólar Y elevando los precios Al consumidor Venezuela técnicamente Ha salido de la hiperinflación Pero está atrapada En las altas tasas Mensuales de inflación Dijo a Bloomberg Daniel Cadenas Profesor de economía En la Universidad Metropolitana De Caracas No veremos Menos de 100% De inflación anualizada A menos que haya Un cambio en política económica La disminución Del poder adquisitivo Es una de las razones Por las que las personas Se ven obligadas a migrar Dijo Cadenas Más de 7 millones Ya han abandonado el país En los últimos años Según estimaciones De las Naciones Unidas Y decenas de miles Llegaron a la frontera De Estados Unidos Este año Y Venezuela Lo decía yo Este es el país Más caro del mundo En este momento Sueldo Sueldo de Sudán Y precios de Suiza Y si ustedes van a Colombia Que queda aquí al lado Por cierto En Colombia Petro tiene sus propios problemas El peso ya superó La barrera De los 5 mil En relación con el dólar Hace dos semanas Apenas está en 4 mil 500 Es decir El peso está perdiendo Valor Aceleradamente Un poco también Por la incertidumbre De cuáles son las medidas Que va a tomar Gustavo Petro Bueno En Colombia Todo cuesta La mitad De lo que cuesta En Venezuela Y no hablemos De la calidad De vida O sea No hablemos ya De relación Precio-calidad Porque si hablamos De relación Precio-calidad Nos tiramos a llorar Y esto es una consecuencia De la improductividad De la economía venezolana La economía venezolana No produce nada Porque es muy difícil Producir en una economía Donde la luz se va A cada rato Donde en las carreteras Hay un montón De matraqueros Esperando en cada esquina Bueno Tantas cosas ¿No? Donde no hay agua Por tubería Sino una vez Cada 15 días Bueno Tantas cosas Que ocurren Desde que Hugo Chávez Decidió que Le iba a regalar Todo a todos Los venezolanos Y las consecuencias Son las que tenemos A mí por ejemplo Me hace mucha gracia Cuando la gente Me pregunta Chico ¿Cómo es posible? Sobre todo gente Que está afuera ¿No? Que te pregunte Chico ¿Cómo es posible Que en Venezuela No haya gasolina Si es un país petrolero Yo digo Bueno hermano Si usted regala Lo que produce Durante 20 años Lo normal es que quiebre Y lo normal es que No haya más de eso Y eso fue lo que hizo Hugo Chávez Hugo Chávez Pretendió regalarle Todo a todos los venezolanos Bueno Las consecuencias Son las que vemos Incluso las consecuencias Psicológicas En términos de psicología social Ustedes ven Hoy en día Cuál es la renuencia De la gente a pagar Por servicios públicos Que obviamente Son muy malos Pero cuando se intentan mejorar Hay que subir las tarifas Y la gente dice Bueno ¿Por qué tú me vas a cobrar a mí 10 dólares por electricidad O 15 dólares por electricidad O 10 dólares por agua O 20 dólares Por no sé Por aseo urbano No sé Tantas cosas O 30 dólares por internet Que bueno Si las cosas no se pagan No se sostienen Y además Al final del camino Nadie tiene servicios Que no pueda pagar O sea Si un servicio No puede ser pagado Por la gente Ese servicio desaparece Los sueldos mejoran Cuando los servicios suben Al final también Los sueldos mejoran Y llegan a cubrir Esos servicios Sigo leyendo informaciones Venezolanos se quedan Sin opciones Para pedir asilo En Estados Unidos Pero esta nota del pitazo Pues está En pantalla blanca Vamos a ver Si la desmonitoreamos Allá llegó Venezolanos se quedan Sin opciones Para pedir asilo En Estados Unidos El venezolano Pedro Mora Asegura que se entregó A las autoridades fronterizas De Estados Unidos El 8 de octubre Y fue expulsado A México A pesar de que la nueva Política migratoria Entró en vigencia El 12 de ese mismo mes Con la implementación De la nueva política migratoria De Estados Unidos Que establece la expulsión Inmediata De los venezolanos Irregulares Los migrantes Se van quedando Sin opciones Para solicitar asilo En el país norteamericano Como es el caso De Pedro Mora Quien huyó de Venezuela Cuando tenía 18 años En la historia Este muchacho Está como para Escribir un libro En Chile Vivió 4 años Y allí partió El pasado 17 de septiembre A Colombia Rumbo a Estados Unidos Traecienda Que cruzó La peligrosa selva Del Darién Con familiares La mayoría de los migrantes En la selva Eran venezolanos Pero también había afganos Chinos Haitianos Mujeres embarazadas Con niños Y familias enteras Una vez en Panamá Se registró En un campamento De la ONU Que vivió como una prisión Luego continuó En autobús A través de Costa Rica Y Nicaragua Y posteriormente Viajó en barco A Oaxaca A México Y por tierra De nuevo A El Paso Texas En Estados Unidos El viaje completo Duró 21 días Allí Pedro Se entregó A la patrulla Fronteriza estadounidense Con una solicitud De asilo El 8 de octubre Pero en vez De lograr el reencuentro Con su familia En Estados Unidos Pasó 5 días En centros de detención Pepletos Antes de que a él Y a otros 100 venezolanos 180 venezolanos Les pusieran grilletes Los subieran a un avión Y los dejaran En un puente En Brownsville Texas Con la orden De regresar A territorio mexicano Se trata Sin tanta deportación Ni ningún tipo De papeleo Habían sido expulsados A México Nos engañaron Dice Mora Con amargura Cuando solicitas asilo El gobierno de Estados Unidos Debería recibir Tu solicitud Y permitir Que sea revisada Por funcionarios De inmigración Para evaluar tu petición Explica Tyler Matthias Investigador de México Para la organización No gubernamental Human Rights Watch Justamente de México 295 venezolanos Retornaron Tras un vuelo De repatriación Ramón Velázquez Ministro de Transporte Y presidente de Conviasa Anunció en su cuenta De Twitter Que la madrugada De este martes Arribó a Venezuela Un vuelo especial De Conviasa Procedente de México Con 295 Con nacionales Repatriados Costa Rica Colombia Estados Unidos Y Panamá Acuerdan Combatir tráfico De inmigrantes Representantes De inmigración De Costa Rica Colombia Panamá Y Estados Unidos Acordaron este martes Combatir el tráfico De inmigrantes Y acordaron reunirse De nuevo El próximo 9 de noviembre En un comunicado La directora encargada Del Servicio Nacional De Migración María Isabel Sarabia Destacó que las direcciones De inmigración Lograron establecer Siete puntos Sobre las cuales Se establecerá La hoja de ruta Para la segunda reunión Entre los representantes De los cuatro países Involucrados En la situación Fueron evaluadas Varias propuestas En esta reunión Lo más importante Es que los estados Presentes Estuvieron de acuerdo En el establecimiento De rutas Seguras y formales Que ayuden a combatir El tráfico ilícito De inmigrantes La trata de personas Y sobre todo Salvaguardar La seguridad De las personas Migrantes Aseguró La subdirectora De inmigración En tanto La cámara de autopartes Alerta Por la venta De refuestos De baja calidad De Venezuela En Venezuela Y esto es Una verdad Como un templo Si usted Es un taller mecánico El taller mecánico Le está pidiendo No busca tú Los repuestos Porque nosotros Buscamos Entonces los repuestos Después perdió su dinero Y está fregado Bueno Es una de las tantas Una de las tantas Digamos Aristas De cómo somos Regenes De un grupo De gente Que nos está Espoleando Nos está cobrando Los precios Más caros del mundo Por las cosas De la peor calidad Y otras 6 emisoras Fueron cerradas Por orden De Conatel Estas son En Ciudad Ojeda Zulia Melódica 92.3 Más caros Bueno Hasta allá Las conté En Táchira Platinum 88.1 Innovación Panamericana Estéreo 98.3 Y Alegría 104.9 FM Que buena 101 FM Hay un comunicado De la cámara De radio Sobre el cierre De emisoras La institución Destaca Que desde hace Más de 20 años Ha venido Combatiendo Y solicitando El cierre De las emisoras Clandestinas En el país Por considerarlas Gravemente Perjudiciales Para las legalmente Establecidas Entre otras razones Porque interfieren Las señales De otras estaciones Que se encuentran Dentro de la legalidad Y otras frecuencias Del espectro Además no pagan Impuestos No cumplen Con las normas Que rigen La materia De las emisoras De las emisoras Que cierren ...señal de internet era considerada la cámara de radio que las latinas no pueden imperarse en la libertad de expresión para funcionar, caramba, es un comunicado que defiende completamente el cierre de emisoras. La cámara de radio reiteró su posición de continuar combatiendo y denunciando las intrusiones que invaden el espectro radioeléctrico. Ustedes me van a decir que las emisoras de Unión Radio, por ejemplo, en Valencia estaban ilegales. Bueno, si estaban ilegales es porque el régimen ha aplicado una política muy maligna que es que no te permite introducir documentos y luego te dice que está ilegal. Bueno, eso se lo aplicó, entre otras RCR. 6.54 minutos. Vamos con un momento de publicidad porque ya se termina el programa. Quiero hablarles de Equimédica Alquiler de Equipos Médicos porque si usted tiene la necesidad de un equipo para un paciente hospitalizado en el hogar en Equimédica, piso bajo alquiler en Instagram, tenemos una oferta muy variada de productos y servicios que usted puede dar en Caracas con muy pocos requisitos. Si la cosa es para la venta, por supuesto, es a nivel nacional, pues con todas las garantías de envío, ya sea por courier o por empresa de mudanza, dependiendo del tamaño del equipo. 0-4-2-8-0-6-25-9-1, 0-4-2-8-0-6-25-9-1 o Equimédica guión bajo alquiler porque en Equimédica tenemos todo lo que se necesita para la atención del paciente hospitalizado en el hogar y hablarles del consultorio veterinario del doctor Alfredo Cova, más de 30 años de experiencia atendiendo animales de todos los tamaños. Póngalos en manos del doctor Alfredo Cova que les ofrece los más variados servicios. 0-4-14-1-27-7-9-4-7-0-2-2-6-6-1-15-4-6 en la avenida Arturo Michelén, entre calles Manuel Díaz y Amazo Villalba, esto es en Santa Mónica, allí se encuentra el consultorio veterinario del doctor Alfredo Cova, garantía integral para el bienestar de su mascota, titulares muy rápidos para cerrar. Bolsonaro rompió el silencio tras su derrota, continuaré cumpliendo la constitución, pues ya designado un equipo para la transición a Lula como presidente de Brasil, pues bien, ¿no? Que cumpla la constitución, autoriza la transición presidencial con el equipo de Lula da Silva, simpatizante de Bolsonaro, trancan vías y las autoridades ya tienen luz verde para dispersarlas, policías fallecidos tras siete ataques con explosivos en Guayaquil, para estar muy pendientes de las situaciones en las provincias de Guayas y Esmeraldas, donde hay, pues, una situación complicada. En Ecuador abatieron a alias El Chubo, criminal vinculado a autoridades en Valle del Tuy, bueno, lo abatieron para evitar que hable. Probablemente funcionarios de Policuba abatieron este martes Jesús Daniel Ibarra, alias El Chubo, durante un enfrentamiento en el sector sutil de Nueva Cuba, Estado Miranda. Sicarios asesinaron a comerciante en Zulia, también fueron por su esposa e hijo. Un comerciante del municipio Miranda, identificado como Luis González Chirino, de 36 años de edad, fue asesinado en múltiples impactos de balas, y su esposa Consuelo Chirino, de 38, además de su hijo de 10 años, resultaron heridos. El hecho se registró el 31 de octubre en horas de la noche en el sector del Rocío 1 de la parroquia Ana María Campos. Y para cerrar, murió un niño en un colegio de Caracas. El Ministerio Público designó fiscal para investigar. Es un niñito pequeño que murió en el colegio Humboldt de Caracas, tras caer desde una azotea. Según la información preliminar, el menor sufre un traumatismo craneoencefálico tras caer desde una caja de arena para juegos en la azotea de la escuela, y la familia se queja de que no hubo acompañamiento del colegio en todo el trámite, llevar al niño al hospital, etcétera, sino que prácticamente fue que se lavaron las manos. Esperemos que la investigación demuestre que esto no fue así, porque además el colegio Humboldt es uno de los colegios más prestigiosos de Caracas. 6.57 minutos, que este día sea todo lo que ustedes esperan de él. Si Dios quiere, nos encontramos mañana. Chao. Informe RCR presentó Titulares de la mañana con Pedro García Otero El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta una tierra azul, esa pequeña roca suspendida en el espacio, en la cual vivimos. Una producción nacional independiente de Jimmy Stone Romero, certificado 18804. No todo lo relacionado con el cambio climático es malo.